La calle Yupesra ya al medio El pedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio Se llama soledad, se llama gritos de ternura Pidiendo para entrar y el del apuro está lloviendo Ya no se apretarán tus lágrimas en tus bolsillos Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos Que no hay ningún rincón, que no hay ninguna atracadera Que pueda disolver en su escondite lo que fuimos El tiempo está después La calle Yupesra ya al medio Encuentra a Belvedere, su tren saluda desde abajo Con sin voz de tristeza aquellas filas infinitas Saliendo de central el empedrado está tapado Pero allí está la primavera en aquel barrio Se llama soledad, se llama gritos de ternura Pidiendo para entrar y el del apuro está lloviendo Ya no se apretarán tus lágrimas en tus bolsillos Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos Que no hay ningún rincón, que no hay ninguna atracadera Que pueda disolver en su escondite lo que fuimos El tiempo está después Un día nos encontraremos en otro carnaval Que no hay ningún rincón, que no hay ninguna atracadera Que pueda disolver en su escondite lo que fuimos El tiempo está después La primavera en aquel barrio Se llama soledad, se llama gritos de ternura Pidiendo para entrar y el del apuro está lloviendo Ya no se apretarán tus lágrimas en tus bolsillos Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos Que no hay ningún rincón, que no hay ninguna atracadera Que pueda disolver en su escondite lo que fuimos El tiempo está después El tiempo está después Un día nos encontraremos en otro carnaval Que no hay ningún rincón, que no hay ninguna atracadera Que pueda disolver en su escondite lo que fuimos El tiempo está después El tiempo está después El tiempo 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 Como El tiempo El tiempo El tiempo El tiempo Que no hay ninguna atracadera Fumada de magnolias, mociada de mañanitas, la veredita sonríe cuando supe la caricia. Y la cúculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda su fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un soltero. No sonriera más hermoso ni más luciera, caballero, viento andarán, la luz en la acera. Me lleva hacia los aguantes y a los patios encantados, me lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se escucha con tapenantes bordados, tacón de chapín de seda y justes albidonados. Es un caminito alegre con luz de luna de sol, que deje coger cantando por si te puede alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un soltero. No sonriera más hermoso ni más luciera, caballero, viento andarán, la luz en la acera, la andarán. Fina estampa, caballero, viento andarán, la luz en la acera, la luz en la acera, la luz en la acera. En lo que estamos hoy disfrutando aquí en Ticket to Shop, porque realmente es disfrutar de ustedes y sin vivo muchísimo mejor, y de una manera íntima como la que vamos a lograr acá, ¿hay algún adelanto de algo o no? Bueno, algunas canciones que van a estar en el disco las pueden escuchar en YouTube, YouTube, me han corrigido, y las pueden escuchar de presentaciones que hemos hecho en Adatice, e incluso hay otros lugares, no me estoy acordando. Pero son canciones que van a estar en el disco, son cinco las seleccionadas, y estamos pensando en otras cinco o siete, para ver si llegamos a las doce. Hay canciones, tenemos, digamos, como línea, pero nos queremos quedar con las que mejor nos representen. De eso hablaba cuando te decía lo del colador, porque hay que estar en la búsqueda y ser muy conscientes de lo que uno presenta en un disco. Bueno, agradecidos nosotros nuevamente de que nos permitan esto, el de poder llevarle a la gente de Ticket to Shop, que está precisamente acostumbrada a eso, a que seamos el ticket al show de un recital, de un teatro, de un festival, y que por esta situación no podamos darle ese contenido, y obviamente recurrimos a que los artistas, ustedes estén, bueno, de acuerdo a que podamos también seguirle llevando la música en vivo a ellos, así que gracias por eso, ¿no?, por darnos esa posibilidad a nosotros. En realidad, gracias a ustedes, porque el aporte que están haciendo para los artistas, para los músicos, que como te digo, es otra la manera de expresarnos, y ustedes están aportando muchísimo desde su programa, así que gracias, me atrevo a decir de parte de muchos artistas que queremos seguir generando, y que queremos que nos sigan escuchando, así que muchísimas gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias. Muy bien, con todos ustedes, aquí en Ticket al Show, seguimos con Irma, de esta manera. Y otra vez el gato negro. Ahí va. ¡Vamos! 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 Era más blanda que el agua, que el agua blanda Era más fresca que el río Naranjo en flor y en esa calle de cío Cache perdida Dejo un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir y al fin Quedar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesa, maras de un amor Que se escaparon con el tiempo Después, qué importa del después Todas mis vidas en ayer Que se quedó en el pasado Eterna y vieja mujer Que me han dejado acobardado Como un pájaro sin luz Que se nos rodee en el pasado ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para guardarle en el pecho? Dando dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquila, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin quedar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas, vanas y un amor que se escaparon con el tiempo. Después qué importa del después, toda mi vida es el ayer que se quedó en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro. Sin luz Ah no, hasta eso me he visto ya el corpado. ¡Gracias!